Tenemos información en exclusiva, varias primicias sobre el lamentable hecho en el cual están involucrados dos dominicanos y un técnico haitiano en el hermano país Haití que están secuestrados y se pide un rescate de dos millones de dólares por sus cabezas. Otro tema que no podemos dejar pasar. Hay cuatro jueces del Tribunal Constitucional. Jueces que dejaron de serlo hace poco porque ya serán suplantados en sus cargos por los nuevos jueces que se escogieron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero esos jueces que ya se fueron o se van están haciendo una campaña mediática en la opinión pública muy rara y extraña. Y de eso también hablaremos a continuación en Impolíticamente Correcto con un servidor, Aneudi Santos. Mi café es el único en República Dominicana que tiene varios sabores, varias texturas. Una de caramelo, la otra de vainilla, una de avellana. Y vienen más sabores por ahí. Pero, a men de esto, es el tema de la satisfacción que uno siente cuando se da en la mañanita, en la madrugada, ¿no? Un sorbo para reactivar, para activar más bien las neuronas. Y tengo para decirles a toda la gente que sigue la plataforma Impolíticamente Correcto que si usted es amante del café y llama ahora a este número que ve en pantalla. Todo aquel que sea, digamos, seguidor de esta plataforma va a recibir una agradable sorpresa. Pero para enterarse de qué se trata, tiene que llamar a ese número que allá con gusto les van a contar cuál es el rollo, ¿no? Positivo con Mi Café, un proyecto que se está expandiendo actualmente en Estados Unidos de República Dominicana, productores locales a, digamos, todo lo que es Estados Unidos de Norteamérica. El sabor y el aroma de, digamos, lo mejor del café dominicano. En Haití no tenemos una fuerza de seguridad que le garantice a 13 millones de haitianos eso mismo, su integridad física y de que no van a ser víctimas de bandas subversivas que se dedican a lo que nosotros conocemos como lo mal hecho. Pero para que usted tenga una idea de qué estamos hablando, se lo voy a manifestar en números. Haití es un país que tiene más de 13 millones de habitantes. ¿Sabe usted cuál es el número de policías en términos nominales que hay en Haití? Diez mil. Diez mil. Pero si dije nominal, no fue por una, digamos, por retórica alegre, sino porque eso es en el papel, señores. En la realidad, en funcionamiento habrá cuatro mil, cinco mil oficiales. Pero cuando usted a eso le calcula también o racionaliza el hecho de que la gran mayoría de esos oficiales que están en funcionamiento están trabajando en alianza precisamente con esas bandas, usted llega rápidamente a la conclusión de que Haití no tiene fuerza policial, de que Haití carece de un organismo que, digamos, que vele por el establecimiento del orden en ese país. Y otra cosa, el único cuerpo de seguridad que funciona en Haití es el cuerpo de seguridad del presidente, que está compuesto por, digamos, unos mil oficiales que se encargan de velar por la seguridad del mandatario. Es el único organismo que actúa de manera eficiente, pero solo tiene unos mil integrantes. Además, hay un problemita con la policía haitiana, la entre comillas policía, que no se ha divulgado mucho. Y es el hecho de que no tiene fondos que pueda gerenciar su funcionamiento. Porque en el año 2017, el gobierno norteamericano decidió retirar el aporte que estaba haciendo para mantener en funcionamiento a la policía. ¿Cómo se ha mantenido operando ese organismo o lo que, o lo que, digamos, lo que queda de él desde el 2017 hasta la fecha? ¿Adivine? Trabajando o aumentando aún más su nivel de trabajo con quienes o con los elementos que se encargan de delinquir en ese país. Pero cuando usted investiga bien, se percata de que esas bandas trabajan no solo con la policía, sino que trabajan con los partidos políticos de Haití. Porque esas bandas se han convertido en empresas que ya sea a través del secuestro express o ya sea a través del cobro de peaje. O ya sea, oigan esto, ya sea creando desórdenes, digamos, contratados por la oposición para hacerle la vida imposible al presidente de turno. O ya sea cobrándole de 10 mil, oigan este dato, cobrándole de 10 mil a 20 mil dólares a las empresas que operan en Haití para que se respete la seguridad de los altos gerentes de la misma. Con todo ese dinero, ¿saben ustedes qué hacen esos gánsters? Gran parte de ese dinero va a apoyar a manifestaciones políticas, a partidos políticos, etc. Y es por eso que esos gánsters se garantizan para así seguir funcionando en ese país. Oigan ustedes cómo son las cosas en la vecina y hermana nación de Haití. Ahora, una primera primicia que quiero compartir con ustedes. La situación en Haití está tan delicada en este momento que incluso el embajador dominicano en Haití, Miguel Faruk, hombre de la más estricta confianza de Hipólito Mejía, que fue quien cambió para que lo pusieran ahí. Miguel Faruk no quiere ni loco viajar a Haití. Pero aún más, este señor está aconsejando a todo aquel en su círculo íntimo que tiene responsabilidades de negocios en Haití a que no vaya a la vecina, digamos, a la vecina o hermana nación. Hay mucha gente que no le gusta que uno se refiera a Haití como el hermano país. Pero, amén de eso, el embajador dominicano le está pidiendo a toda esta gente que postergue esa visita a Haití. Él mismo está predicando con el ejemplo y no quiere ir a Haití. Pero antes de seguir compartiendo con ustedes los datos que tenemos sobre este hecho, este secuestro de los hermanos Miguel Enríquez y Antonio Campuzano Félix junto a un técnico haitiano, pues quiero exhortarte a que si aún no te has suscrito, lo hagas en este momento, actívese la campanita y te unas a nosotros a llegar a la próxima gran meta de los 150 mil suscriptores. Y una forma en la cual te identifican rápidamente en Haití para secuestrarte es a través de los cajeros de los bancos que trabajan en alianza con los secuestradores. Es por eso que muchos altos gerentes dominicanos que trabajan en Haití no van ni locos a un banco en ese país. El monto promedio que se cobra por un secuestro es 200 mil dólares y el tiempo en promedio que dura una persona secuestrada es de unas dos semanas. Y de la mano de ese dato, de los 200 mil dólares, quiero compartir con ustedes esta primicia. Es muy posible que el monto final a pagar por el rescate de estos dominicanos no sea dos millones de dólares, sino más bien cualquier cifra cercana a los 200 mil dólares. Porque lo que se dio inicialmente fue que estos, digamos, secuestradores se equivocaron de perfil. Entendían que se trataba de dos altos gerentes. Y ahí la cosa cambió un poco porque en muchos casos en Haití los secuestros se manejan gracias a las firmas de seguro, que son las que garantizan el desembolso de sumas de dinero que superan los 200 mil dólares. Pero en este caso es muy posible y todo indica a que el asunto se entrance por una cifra menor a los 2 millones de dólares. Y ojo con algo. Amén de lo que diga el gobierno dominicano de que se liberó a estos técnicos gracias a una mediación política. Eso es mentira. Se los digo de antemano. Eso no funciona así. Lamentablemente hay que llegar a un entendimiento sí o sí con estos gángsters porque en Haití esas bandas operan directamente vinculadas al aparato político. Hay cuatro jueces del Tribunal Constitucional que dejaron de serlo hace poco, entre los cuales está Jotinkuri, que tienen una campaña mediática insólita en contra del tema del prechequeo en República Dominicana de toda aquella persona que va a viajar a suelo norteamericano. Se presupone que este prechequeo lo que hace es garantizarle a las autoridades norteamericanas que toda persona que sale de este país hacia Estados Unidos pues cumplió con el protocolo de seguridad, entre los cuales está el aspecto sanitario, para que esa persona pueda transitar de manera libre y tranquila en Estados Unidos de Norteamérica. Pero también este prechequeo en suelo dominicano le garantiza a ese, digamos, a esa persona que no va a pasar por un proceso muy, digamos, burocrático y complejo cuando pise suelo norteamericano. Bueno, yo honestamente no entiendo cuál es el interés de estos cuatro jueces del Tribunal Constitucional de poner este tema en la palestra pública porque qué se puede decir en contra de una medida que lo único que hace es garantizar la seguridad de quien sale de República Dominicana a suelo norteamericano y al mismo tiempo le garantiza a ese ciudadano que no va a ser sometido a un escrutinio riguroso cuando pise Estados Unidos. Yo no sé qué hay detrás, pero prometo que le voy a dar seguimiento a esto porque honestamente la verdad es que está muy, pero muy extraño todo esto. No sé qué hay detrás, pero no sé qué hay detrás, pero no sé qué hay detrás.